bueno en este momento aquí grabando un pequeño vídeo de un parquecillo que hay aquí en esta área se llama le dicen el parque de los pescados el parque de los patos es un lugar muy bonito aquí porque hay donde donde caminar donde pernado una vuelta aquí con las con los niños personas serían niños y pues no pueden ver ahí están los patos hay muchos patos echándose su champuzón y la gente viene y les da les da comida les dan pan entonces ellos contentos entre más entre más los ayudes pues aquí como te decía como te decía estamos aquí en este momento echándome un pequeño vídeo esperando pues que donde se encuentren todos se encuentren bien ahí pasándolo chido 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 bendiciones a mis amigos para de parte de su amigo el conejo blas de su canal guatemala al 500 ya que al 500 no no llegamos a tanto no 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 perdón es el guatemala al 100% guatemala al 100% mis amigos no se olviden suscribirse no se olviden darle like y pues ahí estamos de ochito nomás no se olviden que el conejo las está esperando sus comentarios también esperando que todo en sus vidas esté caminando súper súper bien ok mis amigos bendiciones